Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver un resumen de los 9 pilares de educación inicial de Rosa Violante y Claudia Soto. Recuerden que en el canal tienen un video un poco más largo, que tiene cada uno de los pilares un poco más explicados. Bien, ella va a dividirlos en dos. El primero dice qué enseñar y va a hablar de los contenidos. El primer pilar dice la educación integral y va a abarcar el desarrollo personal y las experiencias para la formación personal y social del alumno. Recuerden que ella toma la construcción del aprendizaje como una interacción entre el medio y el entorno, los padres, docentes, etc. El tercer ítem va a decir la alfabetización cultural, es decir, la transmisión sistemática de la cultura por medio del docente como mediador cultural. Segundo pilar, el principio de globalización, articulación de contenidos, es decir, no fragmentar los contenidos para que no pierdan significado y sentido para los alumnos. Tercer pilar, la centralidad del juego, no solo como medio, perdón, no solo como fin, sino también como medio para la construcción del aprendizaje. Cuarto pilar, la multitarea. Ahora nos vamos a centrar en el cómo enseñar. El quinto pilar va a decir la enseñanza centrada en la construcción de escenarios y esto tiene que ver con esos escenarios que trabajamos en el aula, como la verdulería, el kiosco, donde el niño va a poder interactuar con algo que tiene en su medio cotidiano, en su entorno. Sexto pilar, la experiencia directa y el planteo de situaciones problemas, es decir, desde la competencia del saber hacer que él pueda experimentar y pueda resolver diversas situaciones, problemas, desafíos, etc. Séptimo pilar, la organización flexible de los tiempos, importancia, el respeto por el ritmo de aprendizaje y el ritmo de competencias que van logrando. Octavo pilar, el docente acompañante afectivo, la importancia de la construcción del vínculo para que el niño se sienta seguro y confiado a la hora de equivocarse y poder seguir trabajando y volver a empezar. Y el pilar número nueve tiene que ver con la conformación de los lazos de confianza con el niño y la familia. Esto tiene relación con la escuela como una institución educativa y la familia también como una institución que educa. Si las dos tienen el mismo objetivo, que el niño se inserte en el mercado laboral y que se eduque para la vida, además de la igualdad social de oportunidades, debemos tener el mismo camino, estar siempre de acuerdo. Bien, si te sirvió el video, recuerda compartir, suscribirte, regalarme un me gusta. Si necesitas algún tema, puedes dejarlo en los comentarios. Si necesitas clases sobre didáctica general, didáctica de la matemática, sujeto del aprendizaje, psicología educacional, etc. Puedes contactarnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok o nuestro mail aprendemosde todo 123 arroba gmail. Desde ya, muchas gracias.